¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días, el gusto de saludarlos. Estamos en vivo a través de LQ Play desde UDGRA, el Sindicato de los Gastronómicos de la provincia de Catamarca, en calle Prado. Acá se está dando inicio la presentación de la cena y premiación del deporte 2021, que organiza el círculo de periodistas deportivos de la provincia de Catamarca. A los candidatos, a futuros dirigentes y a las futuras disciplinas que van a ser la disciplina del año y el siguiente del año. También he visto que hay algunos chicos ya que están internos, aquí les damos la bienvenida. En primer lugar, para la apertura, presidente, la bienvenida. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar presente, lo que es la prensa, que siempre nos acompaña, la gente de la disciplina. Bueno, esto es la fiesta que hacemos todos los años, lo que es el círculo de periodistas deportivos, que vamos a realizar la cena y prevención del año 2021, este 22 de diciembre, en el Salón de UGRA, que siempre gentilmente nos cede lo que es el salón, a través del secretario general Juan Carlos Rojas. Y bueno, sabemos muy bien que el año pasado no pudimos realizar lo que fue la cena de prevención, por el tema de la pandemia, que es un tema que, bueno, intentamos realizar el año pasado, pero luego devolver lo que fue la etapa roja, se nos complicó bastante, porque este año se volvió a abrir a partir del mes de agosto, septiembre, y bueno, de esa manera pudimos realizar nuevamente lo que es esta cena, que hace 47 años se viene realizando a través del círculo. Siempre agradecer a los sponsors que siempre nos acompañan, la Secretaría de Deportes de la Provincia, la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad, Edgar Bachani también este año, UGRA, nuevamente, como dije recién, nos cede siempre el salón para hacer la cena, y también lo que fue la conferencia de prensa, le dían, y bueno, todo, representa lo que es esta cena, que vuelvo a repetir, el 22 de diciembre se va a realizar el salón gastronómico en Circunvoración, la Ruta 38 en Estorquí, así que bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Cuántos termados habrá? Más o menos, ¿cuántos hemos tenido? 26, 26 termados. Ya vamos a... Ya vamos a dar a conocer lo que es la eterna. Hagan la palabra a la mesa para tener todas las preguntas que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Bueno, estará en la mesa el señor presidente del círculo, Martín Real, el secretario, el secretario de Deportes y Cultura del Municipio, el director de Deportes de la Municipalidad, Gustavo Bazar, bienvenido Gustavo, en la presentación de Daniel Navarrete, quien nos provoca el salón de la compañía de la Provincia de Deportes, gracias por estar. Bueno, Gustavo, una palabra, ¿no? Sobre el acontecimiento. Bueno, no sé si nada, quiero presentar a los chicos que van a hacer en la escena, que es tan importante para nuestro deporte, aquí en Catamarca, creo que es algo muy bueno que todos los deportistas esperan a fin de año, un reconocimiento especial por toda su labor durante todo el año. Así que, bueno, quiero felicitarlos e invitarlos a que cuenten con nosotros, con la secretaría, con la subsecretaría de Deportes de la Municipalidad, creo que siempre cuentan con nosotros para lo que sea el tema deportes, así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, les deseo lo mejor en la semana. Gracias, Gustavo. Guillermo, por favor. Buenos días a todos. Gracias al Círculo por invitarnos. Primero hacerles llegar el saludo del Intendente y el Secretario de Gobierno, que no nos pudo acompañar, pero seguramente nos van a estar acompañando el día de la escena. Como dijo Gustavo, la verdad que es muy importante que los chicos y los deportistas esperan esta escena, creo que es lo que termina de cerrar y consagrar al deportista, a fin de año, el saber devaluarse. También es muy importante para ellos y para ustedes volver a tener una escena. Después de la pandemia no sabíamos, este año no sabíamos qué iba a pasar. Gracias a Dios podemos decir que la pandemia para la vida de las personas terminó allá por la mitad de año y pudimos hacer y realizar eventos deportivos, tanto los privados como los federados. Entonces, creo que son las cosas que hay que celebrar hoy. Más allá de quién gane la terna, que es muy importante también, pero que podamos estar nuevamente reunidos teniendo ese tipo de festejos, creo que, y habiendo aprendido mucho de la pandemia, ¿no? Habiendo aprendido mucho, creo que eso es lo importante. Así que, bueno, yo agradecerles. Que las asociaciones no solo cuentan con el apoyo nuestro, de la municipalidad, sino también que invitamos a, aprovecho para invitar a todas las asociaciones, las federaciones, a que realicen sus asambleas. Nosotros del municipio queremos trabajar con las federaciones, con las asociaciones. Es importante que el deporte federado sea protagonista en esto, porque la gente, después de la pandemia, rápidamente sale a organizar algunas competencias que no estaban federadas y eso es bueno, pero ahora hay que hacerlo bien. Entonces los invitamos a todos y a quienes quieran presentar un calendario, 2022, desde el lado del municipio nosotros lo vamos a recepcionar y queremos brindar toda la colaboración para él. Así que, bueno, quería aprovechar eso y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Mariano, un pequeño comentario. No, llegó el día. Llegó el día. Agradecerles a todos ustedes por la gran predisposición que ponen constantemente, por estar al lado siempre de nosotros, de los deportistas, que realmente son ellos los que se sacrifican mucho para representarnos muchas veces a nivel nacional e internacional. Y, bueno, Guillermo, con toda razón del mundo, diciendo que ya hicimos las cosas en pandemia y ahora la podemos hacer aún mejor. Así que, invitarlos a todas las asociaciones, federaciones, a que compartamos nosotros buenos y grandes momentos que vamos a seguir viviendo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. ¿Algo quiere preguntar algo? Quiero decir dos palabras con respecto a algo muy importante que va a ser particular este año. Para todo el mundo del deporte, incluido para nosotros los periodistas, ha sido el tema de la pandemia muy complicado. Además, muchos colegas que viven de la actividad específicamente de la producción periodística deportiva, no haber actividades, sus trabajos se han visto bastante resentidos, ¿no? Así que, para nosotros también es una enorme satisfacción y motivación de que se haya este año podido habilitar todas las actividades y empezar a vivir normalmente y que también el deporte lo pueda hacer. Y este año va a haber una particularidad. ¿Por qué? Porque va a haber una distinción especial que se va a denominar los destacados del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca. A propuesta de la Secretaría de Deportes de la provincia, se va a hacer entrega de esta distinción que se va a denominar. Todos sabemos que el 25 de agosto de este año, la Autonomía de Catamarca celebró sus 200 años y su Bicentenario. Y entonces, el Secretario de Deportes, Daniel Labatelli, nos hizo esa propuesta que a nosotros nos agradó y lo charlamos, lo conversamos con todos los socios, porque en una línea de tiempo, una de las enormes satisfacciones que tiene el deporte de Catamarca es que hemos tenido hombres y mujeres muy destacadas a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de esos 200 años, se va a distinguir a personajes que se han destacado y que nos han representado extraordinariamente en el plano nacional e internacional. Gente que en la actualidad tendrá, no sé, más de 80 años, por ejemplo. Gente que se destacó en los años 50, 60, alguna gente que no está, otros que recientes, chicos que en los últimos años se han destacado. O sea que, en una línea de tiempo, van a ser 15 los destacados deportistas en homenaje al Bicentenario de la Autonomía de Catamarca. Eso es algo muy especial que va a suceder este año en homenaje a ese acontecimiento tan importante de Catamarca. Bueno, muchas gracias Martín. Además, lo que ha mencionado el secretario, los premios Olímpica a la trayectoria, los premios papel, revelación y premios también al evento del año 2020. Inmediatamente vamos a invitarlo, presidente. Estamos medio apretados acá, pero bueno. Comenzamos con las disciplinas, señor presidente. Sí, vamos a ir a dar a conocer lo que son las ternas. Las ternas, recordemos, hace 26, que recién nos preguntaban ahí el tema de las ternas. Arrancamos los ternados, lo que es el ajedrez. En el ajedrez está Darío Campo, Leonel Vélez, Nelson Rodríguez, en atletismo está Hugo Nieto, Nadine Vilca, Emanuel Valdés, automovilismo, Augusto D'Agostini, Antonio Pervedello y Lucas Mercado, Vázquez, Agustín Mirolo, Milagro Acevedo, Ezequiel Contreras, Bochas, Gabriel Soria, Ezequiel Montenegro y Gonzalo Busto, boxeo amateur, Alejandro López, Zacarías Oliva y Agustín Herrera, boxeo profesional, Gabriel Corzo, Pablo Corzo y José Rosas, bowling, Sebastián Rojas, Hugo Herrera, Maximiliano Fernández, carrera de montaña, Joaquín Arbaez, Anabel Oviedo e Ignacio Rivera. Ciclismo, Gonzalo Yapura, Guadalupe Díaz y Sebastián Coronel, fútbol, Oeli Báñez, Guadalupe Escalante y Alan Cruz Herrera, golf, Mercedes Carrera, Tiziano Mota y Juan Manuel Galíndez. Hockey, Keila Rodríguez, Nicolás Colma y Sofía Carrizo. Yudo, Micaela Roja, Tatiana Saracho Pontífice y Minoru Tamashiro. Kartin, Lisandro Moreira, Ana Pia Aragón y Leonardo Beluschini. Karate, Antonena Villagra, Tomás Ahumada y Walter Carrizo. Mountain Bike, Tomás Mendizábal, Álvaro Macías y Leonardo Calvi Monte. Motociclismo, Marcio Llampa, Mercedes Gallo y Kevin Quiroga. Patin, Facundo Nieva Visa, Guillermina Sánchez y Ariel Dilan Alba. Padre, Facundo Salles, Ramiro Funes y Martín Funes. Rugby, Jimena Matus, Nicolás Ávila y Virginia Brígido. Tenis, Alejandro de Riol, Juan Manuel de la Serna y Sara Floriz. Tiro Cunarco, Mariano Arch, María Esther González y Daniel Priotti. Tiro Deportivo, Julián Gutiérrez, Victoria Luna Avellaneda y Virginia Gutiérrez. Tur, Eber López, Francisco Fernández, Jorge Robín, Volei, Belén Bicoca, Leonardo Plaza Candini y Soledad Reynoso. Estas son las 26 ternas de las 26 disciplinas que van a ser ternadas los deportistas para este 22 de diciembre. Esto también poco aclara que este es un trabajo que se viene realizando hace más de dos meses, buscando datos, periodistas que son especializados en algunas materias. Así que esto lleva bastante, bastante trabajo, muchas horas de reuniones. Que bueno, también agradecemos a la Liga Cataluña de Fútbol que nos prestaba el espacio físico para poder reunirnos. No sé si tiene alguna pregunta. Y ya pasamos lo que es disciplina y disciplina. Bueno, como hace un par de años ya se viene realizando, se va, se invita a los ternados, en lo que viene de ser disciplina y dirigencia y dirigentes del año. Bueno, lo que es disciplina, asociación civil de ajedrez, federación de básquet, federación de hockey y federación de patín. Dirigentes, Juan José Rivero, Daniel Aragón Malac, Pablo Sereme y Silvio Godoy. Son los que son ternados en lo que tiene que ver con las disciplinas y los dirigentes ternas de cuatro. Este año hicieron una ternas de cuatro, sabemos que en plena pandemia trabajaron bastante, no aflojaron a pesar de haber estado cerrados en las distintas etapas que pasó la provincia y lo que también pasó a nivel nacional, siguieron trabajando, así que esto es un reconocimiento. Y yo siempre digo que todos son ganadores, por más que uno pueda ganar la terna de dirigentes, de las disciplinas. Los deportistas que trabajan fuertemente, a pesar de la pandemia, muchos siguieron entrenando. Así que vamos a invitar, en primer lugar, a la disciplina. Esto siempre se da un diploma por parte del círculo. A la gente de la Asociación Civil de Ajedrez, si podemos invitar a su representante. A la gente de la Asociación Civil de Ajedrez, si podemos invitar a su representante. Federación Catamarquina de Básquet. Venga, profesor. Ahí Guillermo le va a hacer entrega. ¿Pueden entregar todo el calendario? ¿Alguien tiene? Rubén Vega. Ahí está. Señor Bazán, en nombre de la Secretaría de Representación de la Secretaría de Ajedrez. Gracias. ¿Cómo se llama? 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 Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy su cargo. Pobre. 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 Salazar, en representación de la Asociación Catamargenia Patín. 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 Gracias. Gracias. Bueno, hasta acá llegamos nosotros entonces con la transmisión de lo que fue la presentación de la cena y premiación del deporte, miércoles 22 de diciembre, entonces, en el Salón de Udgra, allá en la Avenida Circunvalación, Néstor Kirchner, allí se va a estar realizando el evento entonces. Vamos a ver si podemos ir hablando con algunos de los ternados. Daniel, Daniel Adagón Malak, presidente del Club Atlético de Montmartre, está ternado para dirigente del año. Bueno, felicitaciones, Daniel, ¿cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias, realmente un orgullo haber recibido esta mención, independientemente de que de las ternas hagamos ganadores o no, creo que es un reconocimiento importante para todo lo que se está haciendo durante este periodo, sobre todo la pandemia y el trabajo y el esfuerzo que venimos desarrollando. Bueno, han hecho mucho en el club en cuanto a crecimiento en infraestructura, en obras. Sí, trabajamos mucho, estamos en pleno cerramiento del estadio, queremos, si Dios quiere, para marzo tenerlo listo para poder participar en federales como locales. Estamos trabajando en canchas auxiliares, un espacio para el jugador, el restaurante. Hay muchas obras que en el verano se van a desarrollar con el fin de llegar al objetivo los primeros días de marzo. Gracias, Daniel. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Daniel Aragón Malac, está la arquitecta Maris Salazar, presidenta de la Federación Catamarqueña de Patín, de la Asociación Catamarqueña. ¿Cómo está la arquitecta? Bien. Bueno, felicitaciones, el patín está nominada para ser elegida a disciplina del año. Sí, realmente es algo muy importante porque el reconocimiento a un trabajo que hemos desarrollado en tiempo de pandemia, que nos ha costado bastante porque sostener la actividad en el interior, sobre todo en las escuelas de Andalgalá, de Belén, de Tinogasta, era realmente difícil. Nuestra acción está orientada a llegar a todos los lugares del territorio catamarqueño con la actividad del patinaje y justamente nuestro temor era que decayera en estos lugares donde las únicas actividades que tienen los chicos, porque no existen ni shopping, no existen lugares de encuentro, no hay cines, es la actividad deportiva lo que sostiene, los motiva. Gracias a Dios lo pudimos hacer y hemos tenido la participación de la federación en todos los campeonatos argentinos con muy buenos resultados, con chicos que han obtenido puestos, porque es muy larga la nómina de chicos que han obtenido doble campeón argentino, como Inés Talavera, que es un logro mayúsculo, porque compiten las mujeres con muchísimas otras mujeres, no es que compiten 3, 4, 5 o 10. Ellas se enfrentan a más de 30 patinadores y lograr un primer puesto es porque realmente están en un muy buen nivel. El caso de ellas lo resalto porque yo considero que debía estar ternada por estos logros, justamente, porque fue campeón argentino en una categoría, ascendió a otra categoría y en otra especialidad y en Iguazú, entre muchísimas competidoras, logró también sostener ese primer puesto. De igual manera hemos estado participando con nuestros representantes que están en el seleccionado argentino, donde Facundo Nieva obtuvo un quinto puesto entre los 14 mejores del mundo, en Paraguay, y de igual manera Dilan también logró un quinto puesto, así que bueno, estamos satisfechos, muy satisfechos, y agradecemos que se tenga en cuenta esta acción de parte nuestra. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, arquitecta Maris Salazar, entonces, de la Asociación Catamarqueña de Patín, bueno, lo que decíamos, entonces, el patín es una de las disciplinas que está ternada para ser elegida, justamente, disciplina del año. Vamos a acercarnos a dos de los dirigentes que están ternados. Vamos primero con Pablo Seleme, es el presidente del Departamento de Futsal de la Liga Chacalera. Bueno, Pablo, felicitaciones, estás dentro de la terna para ser elegido dirigente del año. Sí, la verdad que es un honor estar dentro de esta terna acompañado también con grandes dirigentes, cada uno en lo suyo, y la verdad que, te vuelvo a repetir, es un honor también representar a la Liga, como hombre de Liga y como quien está al frente del Departamento de Futsal. Bueno, han hecho mucho del Departamento en una disciplina nueva que se está instalando en la provincia. Una disciplina nueva que estamos trabajando mucho para que se instale definitivamente, y que ustedes como periodistas también son un enlabón más en la difusión de esto, para que todos sepan lo que es Futsal, cómo se hace Futsal, y todo lo que implica esto también para los jugadores y los clubes. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Pablo Seleme, entonces. Está Rubén Vega, de la Asociación Civil Ajedrez Catamarca. El ajedrez también otra de las disciplinas ternadas por segunda vez consecutiva para ser elegida disciplina del año. ¿Cómo está Rubén? ¿Cómo anda? Estamos muy contentos, muy sorprendidos, porque el ajedrez es una disciplina en crecimiento, es una actividad que en Catamarca es una disciplina pequeña, podemos considerarla así, pero estos últimos cuatro o cinco años dio un salto. Reconocemos que la pandemia nos ayudó, porque gracias a la tecnología se pudo jugar desde cualquier dispositivo móvil, una computadora, y la vuelta a la presencialidad, bueno, ha sido con mucho entusiasmo, con mucho fervor por parte de los ajedrecistas, y se hizo un trabajo importante durante el año, no tan solo en el Valle Central, sino en toda la provincia. Yo creo que, si bien es cierto, el reconocimiento es a Catamarca Ajedrez, pero acá hay un trabajo de la disciplina, un reconocimiento a la labor que han desarrollado muchos dirigentes, muchos profesores, el esfuerzo de los padres para llevar a los chicos a los torneos. Se han abierto escuelitas de ajedrez en Valle Vieja, en Andalgalá, en Belén, acá en Capital. Entonces, hay una actividad en movimiento y en franco crecimiento, así que muy contento. Bueno, y esto ha sido reconocido por el círculo de peta deportivo, entonces, ¿eh? Muchísimas gracias, Rubén. A ustedes, al círculo de periodistas deportivos, que han visto en esta disciplina un trabajo importante que se realizó. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Bien. Rubén Vega, entonces, presidente de la Asociación Civil Catamarca Ajedrez. Lorena Leguizamón, le robamos un minutito, presidenta de la Federación Catamarqueña de Hockey. Bueno, el hockey también otra de las disciplinas ternadas para ser elegida disciplina del año. Lorena, felicitaciones. Muchísimas gracias. Sí, muy agradecida, muy agradecida porque nos toman en cuenta, porque viene el desarrollo que estamos generando en la provincia, en la disciplina del hockey, y, bueno, el aporte que realizamos también después de la pandemia, que ha sido terrible, pudimos volver y llegar a un punto casi en la normalidad. ¿Van terminando la temporada ya deportiva, con actividades? Sí, el fin de semana fueron las finales del torneo anual. El fin de semana nos espera un torneo amistoso interprovincial de hockey y ya con eso estamos entrando en las vacaciones para la pretemporada en febrero. Bien, el hockey catamarqueño que ha tenido participación en torneos regionales también este año. Sí, tal cual. Hemos sido partícipes y hemos sido sede de un torneo de la Comunicación Argentina. La verdad que sí, hemos logrado muchísimas cosas en corto plazo. Estamos vivos, es la consigna de Catamarca de hockey. Seguimos adelante. Estamos tratando de sostener a los clubes, que son los que hacen el esfuerzo más grande en sostener a sus jugadores, contenerlos. Esta cuestión económica es muy difícil afrontar. No se vea el deporte como una inversión. Pero bueno, hay políticas públicas que aportan a esto. Desde la Federación estamos haciendo todo el esfuerzo y la Confederación está apoyando mucho a las provincias hoy del día. Bien, gracias Lorena. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias a ustedes y agradecerles porque si no fueran por los periodistas deportivos, no sería visible el trabajo que realizamos nosotros desde la base de la Federación. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena Leguizamón, presidente de la Federación Catamarqueña de Hockey. Vamos a saludarlo a Silvio Omar Godoy, presidente del Club El Auténtico, nominado también para ser elegido dirigente del año. Bueno, Silvio, felicitaciones también. Bueno, Pipo, muy buenos días a vos, a toda la audiencia del Esquivo. Sí, la verdad que bueno, muy contento, orgulloso, ya dos años seguidos, digamos. Así que bueno, esto yo creo que son caricia al alma dirigencialmente. Yo decía que la función de dirigente es muy dura, muy complicada, pero tiene, bueno, estas cuestiones que por ahí le hacen caricia a uno, después el fin de semana tras fin de semana, llevar chicos a jugar y todo eso, bueno, la fortaleza que nos da como dirigente. Así que bueno, muy contento, siempre felicitándonos al Círculo por hacer estos eventos, sobre todo por premiar a los deportistas, ¿no? Mucho sacrificio. Y en esta época dura que nos tocó pasar a todos, donde nos tenemos que remendar todos para trabajar. Así que bueno, contento y feliz que se pueda volver a general, que nos podamos volver a juntar los deportistas, los dirigentes, como periodistas, yo creo que eso es algo muy importante. Silvio, estás en una cuaterna, en este caso, porque son cuatro los dirigentes que van a ser, están pugnando ahí para ser dirigente del año. Linda competencia con los otros dirigentes nominados, ¿no? Sí, 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 yo creo que al estar nominado ya es un honor, digamos, ya después, y aparte de grande dirigente, dirigente amigo, está Malá, después está Juan José Rivero, dirigente de año, un amigo que hemos trabajado juntos, cuando nos tocó estar en la Liga Catamarqueña. Bueno, Pablito Seleme, también otro gran dirigente que estuvo en instituciones, hoy trabajando en Fusala, en el cual nosotros como club estamos apostando mucho también. Así que para mí es un honor compartir con esos tres amigos de Ternes, como digo, ya uno al recibir, al estar nominado, yo creo que ya es importante y siempre ser agradecido. Gracias Silvio, felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad, un propio año nuevo y que la Virgen de Valle derrame mucha salud y bendiciones para todos. Muy amable, eh. Silvio Omar Godoy, presidente del Club El Auténtico, está nominado entonces para ser elegido dirigente del año, recordando que ya en el 2019 ya había sido elegido dirigente del año aquí en la provincia de Catamarca. Por último, quiero ir cerrando, creo que nos quedaba hablar con Luis Robledo, el presidente de la Federación Catamarqueña de Básquetbol. Bueno, el básquetbol también está dentro de la cuaterna en este caso para hacer disciplina del año. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo están ustedes? Cuaterna este año, eh. Cuaterna, pero bueno, nosotros muy contentos porque volvemos a ser Ternado y en un año que creo que para nosotros ha sido tal vez mejor que el de años anteriores. Ha sido espectacular con mucho básquetbol y eso se debe al gran trabajo que hacemos de la Federación, de los presidentes de los clubes y como siempre lo digo, de un equipo de trabajo que es para sacarse el sombrero. Están en esta cuaterna, Luis, con otras disciplinas que han trabajado fuerte, bien también durante todo este año, ¿no? Sí, el ajedrez, que uno de secretaria de Deportes está colaborando mucho, el hockey que siempre está presente y el patín con la querida Mari que constantemente está trabajando, así que muy orgulloso de estar integrando esta cuaterna con ellos también. Bueno, no terminó la temporada para el básquet, sigue el torneo todavía. Van a llegar ahí casi sobre el fin de año. Sí, bastante picante y muy lindo también. Bueno, anoche hemos terminado con la primera semifinal de U13, con las dos semifinales de U13. Hemos llegado a la final del torneo de Más 35, que era un desafío, ha salido muy lindo. En el poliaportivo Evita de Fremoto Esquivo, gracias a Guillo por la posibilidad del gatocito Baquet. Hoy día seguimos con la semifinal de U15, mañana con la semifinal de U17 y el viernes con la de U19. El día sábado van a estar jugando los dos partidos pendientes de primera división y de ahí inmediatamente a la tarde estamos con los cuartos de final. Lunes semifinal de primera y ya con la finalísima que veremos quiénes son los que estarán jugando, pero con el tiempo acotado. Así que creo que la final final la estaremos jugando una vez que termine Navidad. Bueno, gracias Luis, felicitaciones de nuevo por estar con el básquetbol, otra vez a consideración para ser elegida disciplina del año. No, 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 agradecerle a ustedes porque siempre lo digo y no es una muletilla sino el acompañamiento y la posibilidad que usted tiene de difundir el básquet ayuda mucho. Y más en esta situación de pandemia donde un tiempo la gente no podía ir a la cancha y usted lo transmitía, ha elevado muchísimo nuestro nivel también, así que agradecerle a usted. Gracias Luis. Luis Robledo, presidente de la Federación Catamarquina de básquetbol entonces. Bueno, vamos a ir llegando entonces al cierre de esta transmisión en vivo, donde se realizó entonces la presentación de lo que va a ser la cena y premiación del Deporte 2021 organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de Catamarca. Recuerdo, este evento se va a desarrollar el miércoles 22 de diciembre en el Salón de Eventos de Udgra, sobre Avenida Circunvalación, Néstor Kirchner, a partir de las 21 horas. Ya se dieron a conocer la conformación de las cuaternas de las diferentes disciplinas, que van a ser 26 en definitiva las disciplinas ternadas en esta oportunidad. Y también se dieron a conocer, en este caso, cuaternas para elección de disciplina del año y también para la elección de dirigente del año. Lo recordamos, la cuaterna para disciplina, ajedrez, básquetbol, hockey y patín, en tanto que la cuaterna para dirigente del año, integrada por Juan José Rivero, dirigente del club policial, Daniel Aragón Malac, presidente del club Montmartre, Pablo Seleme, del departamento de futsal de la Liga Chacarera y Silvio Omar Godoy, presidente del club El Auténtico. Estos son entonces los ternados y de acá surgirán entonces los ganadores de dirigente y disciplina. A ver si Fernando, hablamos dos minutitos con Fernando y vamos cerrando la transmisión. Con Fernando Samiru, presidente del círculo. Bueno, Fernando, se hizo la presentación. Paso importante, hay que esperar la cena. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por venir. Es así, la tan ansiada cena se va a regresar el 22 de diciembre en el salón de URA y en la circulación Néstor Kirchner, Ruta Nacional 38, luego de un año de parato por el tema de la pandemia, como venimos diciendo. Bueno, hemos esperado, venimos trabajando hace dos o tres meses, venimos trabajando en lo que es el armado de ternas, este año va a ser 26 ternas, algunas quedaron afuera, pero hay que reconoce, a pesar que COE admitió las actividades deportivas en el mes de agosto, septiembre, en este poquito plazo de actividades, la verdad que muchas disciplinas volvieron, volvieron muy bien, hubo campeonatos, más allá que también hubo competencia internacional de varios catamarqueños en otros países, así que la verdad que es bastante, bastante valorable y nosotros como círculo también reconocemos también el trabajo, más allá del deportista, del dirigente, de la disciplina, va a haber revelación, premio Olimpia y bueno, el broche de oro es el deportista del año. Exactamente, sí señor. Bueno, Fernando, felicitaciones por todo el trabajo con el círculo, sabemos que hay mucho trabajo detrás de todo para poder llegar a este evento, el próximo 22 de diciembre entonces. Es así, es así, es así, mucho trabajo, muchas horas fuera de la casa, la comisión también de los socios, en tu caso también Eduardo, que venimos trabajando hace un par de meses, dejando un poco a la familia, podemos decir, esta pasión por el círculo, también reconoce a los deportistas, a los dirigentes, a las disciplinas, como decimos así, así que bueno, recordemos que va a ser el lunes 22, 20 horas, y bueno, y este año un poco darle un poco de sorpresa, queremos, va a haber una banda de músicos, va a ser transmitido en vivo por la tele, también va a haber también sorteos, también darle muchas, muchas cosas también al deportista y también a los socios, porque recordemos que esto es un círculo de periodistas deportivos, también darle un poco de reconocimiento a los periodistas. Gracias Fernando. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos entonces con esta transmisión en vivo, entonces con lo que fue la presentación de la cena y premiación del deporte 2021 en la provincia de Catamarca. Todos por seguirnos, muchas gracias y hasta cualquier momento.